Amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal el día de hoy les quería compartir es la fabricación de este anclaje este tipo de anclaje el cual va a ser para para una cabaña de un solo piso vamos a tratar de grabar todo el proceso de la cabaña en los puntos críticos pues como tal para que se hagan una idea y puedan hacer también los trabajos que están empezando en este cuento que se hagan una idea de cómo hacer un anclaje entonces la cabaña va a ser de un solo piso por lo tanto tenemos esta este tipo de material estamos usando varilla de media corrugada y una platina de tres octavos de 25 x 25 ya el diámetro o el cuadrado de la platina se hizo así porque vamos a instalar un tubo de 20 x 20 de 5 milímetros para los postes principales entonces para que nos dé ya puede ser una si la cabaña en tubo de 100% podemos hacer un anclaje un poco más angosto la medida entonces vamos a ver el proceso como como soldarlo se puede hacer en este en este caso lo hicimos con mí se puede hacer con revestida 7018 es la más adecuada para este tipo en revestida y con proceso mic pues de otra forma lo podemos hacer este se hizo con bastones soldados respetando la medida del castillo que está haciendo en este momento el maestro que el castillo va acá por fuera entonces para que él lo pueda amarrar sujetar y que quede fundido de una vez en la columna desde cero listo también lo podemos hacer en este tipo perforado sin necesidad de soldar simplemente ponemos pernos de buena calidad doble tuerca y lo mismo sería para que el maestro amarre ya es tener en cuenta la medida de las perforaciones para que no se estrelle el castillo allá a la hora en la obra se estrellen y entonces no puedan no puedan ingresar lo listo que queden ingresando fácil para que se puedan amarrar y haga la haga su función listo entonces que lo primero que hago yo en este caso yo marco la medida que tengo que respetar bien centrada para poder poner mis bastones y respetar la medida cierto ahí podemos apreciar un poco el contorno pero antes de soldar lo no lo vamos a soldar con esta esto tiene una una protección que llama calamina hay que eliminarla entonces procedemos a pulir con un disco de piedra vamos a pulir toda la parte en equis donde nos va a ir los bastones donde van a ir los bastones para poder que nuestra soldadura que bien listo para que esto no nos va a repeler mucho la soldadura y nos y se nos suelte muy fácil porque por eso en proceso mic es muy fácil de que esto no repele la la soldadura y se reviente entonces lo ideal es pulir en equis y ya procedemos entonces a poner ya vamos a ver entonces cómo es el el proceso de pulido listo amigos vamos a proceder entonces a hacer el pulido lo vamos a hacer en equis como les explicaba antes esto con el lindo de que no nos repela la soldadura no nos deja abrir bien nuestro corbón hacemos este pulido de quitar la calamina incluso con el disco de piedra es hasta difícil de quitar esta película que trae la lámina de nueva ya ya y ya 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 Entonces ya aquí vemos Como queda acá Sin la protección Incluso con el disco Se hace un poquito de dificultad Para quitarlo Entonces eso pasa cuando soldamos Que a veces se nos despega Muchos yo creo que les ha pasado Y es por esto Por esta película que trae el material nuevo Entonces ya ahí procedemos A instalar nuestros bastones Respetando acá la medida Que ya tenemos marcada Vamos a hacerlo con proceso MIG Recomendación con el proceso MIG Este podemos usar un guante grueso Y en la otra mano Uno más delgado Más cómodo Para trabajar el La pistola del MIG Ya que estos guantes Más que todo estos guantes Son para revestida Por lo toscos Entonces Pero siempre podemos usar el izquierdo O con el que agarremos Que este nos va a proteger Mucho más del calor Ahí una recomendación Entonces ya ahí miramos Que nos quede derecha Y procedemos a hacer el punteo Entonces ya vemos que Que fue muy rápido Ponemos el otro acá enfrentado Lo ponemos lo más derecho Que podamos Si nos queda un poquito torcido Pues eso no No nos va a afectar en nada Tampoco pues tirarlo A que quede retorcido Y no lo más derecho posible Recuerden que también un punto Si lo hacemos con Con revestida Un punto en este tipo de material Debe ser largo Un punto cortico Como lo hacemos en lámina Que pues es más resistente Un punto en un material grueso Debe ser Si quiera De como mínimo De un centímetro Para que Para que a la hora Que lo manipulemos Nos aguante Vemos que con los solos puntos Ya tenemos Una firmeza Muy buena Ahorita que Que apliquemos el cordón Pues si Ahí se pueden imaginar Ya como va a quedar De bueno Listo Acá ya tenemos Punteada Nuestras cuatro Bastones Ya podemos proceder A resoldar Lo otro Ya como esto Es un trabajo Más industrial Aquí podemos apreciar La cantidad Que hemos hecho Ahí podemos ver Son 17 platinas Resoldadas Por lado y lado Entonces ya un equipo Ahí donde hay que identificar Que equipo vamos a utilizar Ya el equipo Que mostramos mucho En nuestros videos Que es el Furious Es un equipo Que nos solda Hasta cuarto Cierto Entonces para este tipo De trabajo Lo estaríamos forzando Mucho Ya saber que Lo podemos hacer Pero muy lento Hacer una platina Esperar un momento Luego hacer la otra Entonces en este caso Tenemos nuestro Equipo Miller Que es para estos casos Una máquina industrial Trabajo pesado Entonces a esta máquina Le he dado De seguido ¿Por qué? Para más rendimiento Entonces Vamos a proceder Entonces a soldar Aplicar nuestros cordones Lo vamos a hacer Acá en sentido de arrastre En este caso Lo estoy trabajando Con un alambre .30 O 0.8 Y con Gas protector CO2 100% Entonces vamos a aplicar Cordón Al lado y lado Entonces nos va a quedar Muy fino Nuestro anclaje Listo Entonces así Vamos a hacer En todas las En todas las cuatro Varillas Y ya esto lo llevamos Y el maestro Lo va a meter En su castillo Lo va a amarrar Y nos va a quedar Muy bueno el anclaje Entonces como es una cabaña De un solo piso Estas especificaciones Son apenas ¿Cierto? Siempre es mejor Trabajar sobrados A que pequemos Por trabajar con materiales Muy delgados ¿Listo? Si fuera Ya una Una cabaña Una cabaña De dos pisos Ya esto cambiaría La platina sería Como mínimo De media Varilla más gruesa Cinco octavos Pulgada Bueno ya dependiendo De la carga Que vayamos a Hacer A someterlas Lo ideal también sería Hacerla en este tipo Cuando sean cosas Mucho más Más pesadas Sería bueno Hilera de tres pernos Y vamos Igualmente Metida en el castillo Y también Esta Esta va a ser Mucho más fina Listo En este tipo Y que el cliente Pues no le estorbe Acá las Si es tipo industrial Pues van a quedar Muy bien Ya es que las perforaciones Nos queden muy derechas Que no vamos a hacer Una perforación acá Y la otra por acá Entonces se va a ver feo Entonces muchachos Espero el video Les sirva La idea es para Los que están iniciando No saben cómo Hacer un anclaje Ya si son cosas Mucho más livianas Pues vamos a poder Trabajar con platina Varilla más delgada Un cuadro más pequeño Varilla un poco más delgada Ya todo depende El trabajo Y la carga Que la vayamos a someter Listo Bueno amigos Entonces estamos llegando Al final de nuestro video Les quería comentar También que lo podemos hacer Con 70-18 Proceso de revestida Para los que no tienen Pues mi proceso MIG Esta va muy bien 70-18 Lo podemos hacer ¿Qué pasa con el proceso MIG? Que el proceso MIG nos acelera Mucho más el trabajo Nos va a dar Mucho más rendimiento Pero de igual manera Lo podemos hacer Con revestida Ya entonces Amigos Tener en cuenta Qué tipo De trabajo Vamos a hacer Para así Escoger el tipo De anclaje Este sería Para muchas más cargas En este tipo De perforación Con perforación O si no Así con bastón soldado También va muy bien Ya es saber Qué tipo De trabajo O qué carga Le vamos a poner A nuestros anclajes Listo Y lo otro Que les quiero comentar Es que nunca Trabajemos al límite Con los materiales Trabajemos un poco Más sobrado Un poco más arriba Del calibre Para que vayamos Más a la fija Listo Que no pequemos Por muy bajito Y luego tengamos Algún problema Algún reclamo Entonces amigo Para que lo tengan En cuenta Esperamos Sus comentarios Siempre hemos dado Respuesta Sin lo más Sincero posible Sin nada Escondido La idea es esa No ser egoísta Con lo que sabemos La idea es Es fomentar eso Que no Ser egoísmo En esta área Dar todo Nuestro conocimiento Ponerlo ahí En la mesa Entonces amigo Espero nos apoyen Se suscriban A nuestro canal Activen la campanita Y nos comenten Espero les sea De mucha ayuda De muy útil El video Para aquellos Que están empezando En este tema Entonces amigos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.